Pero ahora vea lo que ocurrió justamente producto de las lluvias en El Progreso, en donde los hundimientos han provocado molestias entre los pobladores. Ante los últimos acontecimientos trágicos provocados por las lluvias, familias temen que sus viviendas con problemas de hundimientos puedan caer y generar alguna tragedia. Tal es el caso de don Adrián Oliva Calderón, quien vive en la comunidad de Aguasalóbrega, en el municipio de San Arate, departamento de El Progreso, quien solicita ayuda a las autoridades de Comun Red. Fíjense que hace como cinco días se empezó a quererse hundir ahí y ya le eché bastante piedra y yo miro que como que se va de largo la piedra y no se rellena. Ya le eché como cuatro carretillas ya de piedra y no miro yo que se vea la piedra. ¿Esto ha sido ahora que ha llovido demasiado? Sí, ahorita que ha estado lloviendo demasiado y yo quería ver si me echaban la mano para poder levantar ahí, porque antes de que se me caiga la pared, porque ya miro yo que todo el cimiento ya se ve pelado ahí. Telediario Información Actual Telediario Información Actual